Hola a todos, este vídeo está dedicado a temas de electrónica básica, en concreto es la continuación de un vídeo anterior que dediqué al tema de la potencia de las resistencias. En el mismo os mostraba una serie de resistencias, mostrando las diferentes potencias que hay en el mercado y indicando los tamaños de la resistencia aproximados según la potencia. Pues a raíz de ese vídeo me han llegado una serie de consultas de, he calculado una resistencia, necesito una potencia determinada y no la encuentro en el comercio. ¿Puedo sumar en serie resistencias para conseguir esa potencia? Cuando sumamos en serie resistencias, el valor de una con el valor de otra se suma, por lo tanto tenemos la suma de las dos. Pero la potencia no es la suma de las dos. La potencia que va a aguantar este conjunto es, sencillamente, la potencia más pequeña que tengamos de las dos. En este caso, las dos resistencias son iguales, por lo tanto, ¿qué potencia aguantará este conjunto? ¿Aguantará 6 vatios, ya que las resistencias cada una es de 3 vatios? No. El conjunto lo que va a aguantar son 3 vatios, o los 3 de una o los 3 de la otra, pero no la suma de 3 más 3, 6. ¿Cómo sería? En otro caso similar, tenemos dos resistencias, una de 27 ohmios, 2 vatios, y una de 4,7 ohmios, 10 vatios. Si sumamos en serie, 27 y 4,7, tendremos una resistencia de 31,7 entre los laterales. ¿Pero qué potencia nos va a aguantar si tenemos 2 vatios y 10 vatios? ¿Nos aguantará 12 vatios? No. Lo que nos va a aguantar es la potencia de la resistencia menor. Por lo tanto, este conjunto se va a fundir cuando superemos los 2 vatios que puede soportar esta resistencia. Es lo mismo, o es sencillamente un circuito serie, que nos aguantará lo que aguante, como sería en una cadena, el eslabón más pequeño que tengamos. El más pequeño es de 2 vatios, por lo tanto aguantará los 2 vatios. No podemos sumar las potencias. Una pequeña opción, que ya digo, no es una opción completamente, pero bueno, en algún caso nos puede sacar algún apuro, es, he calculado una resistencia y no encuentro de la potencia que necesito para el circuito. Las potencias máximas que encontramos en resistencias son 10 vatios, 15 vatios, pero ya son valores muy específicos, difícilmente encontrables en el comercio, en el mercado muchas veces, por lo tanto, un quebradero de cabeza. ¿Qué podemos tirar de una solución sencilla, aunque no sería lo más adecuado? Una solución sencilla, aunque ya digo, no es lo más adecuado, es tirar de bombillas. Con las bombillas tenemos una resistencia muy pequeña, es el único problema que tenemos. Por ejemplo, estas bombillas miden 61-62 ohmios, y esta otra, halógena, mide 87-90 ohmios aproximadamente, pero tenemos que las mismas son, en este caso, de 42 vatios, y en el caso de esta otra, una bombilla de 70 vatios. El problema de la potencia lo tendríamos solucionado, pero para poder tirar de bombillas tendríamos que realizar pruebas y comprobar qué es lo que tenemos en el comercio midiendo las resistencias de las mismas para encontrar una bombilla que se nos adapte a la resistencia que hemos calculado con la potencia que necesitamos. En caso de bombillas potencia, tenemos una gama en el mercado más o menos amplia, bueno, más o menos amplia no, hay de una serie de valores, entonces tendríamos que buscar una potencia más o menos adecuada a lo que necesitamos y medir las resistencias para ver qué valor es el más óptimo que tendríamos. Hay que tener en cuenta una cosa, las bombillas en el momento que se calientan, su resistencia sube, prácticamente al doble que lo que mide estando fría. Para circuitos donde vayamos a aplicar un voltaje muy elevado, que la bombilla se vaya a encender, no nos servirían. Tendríamos que tirar de resistencias comerciales, resistencias del valor que encontremos. Pero para un circuito, por ejemplo, de 12 voltios que no va a encender una bombilla imposible, si es una bombilla, por ejemplo, de 110 o 220 voltios, ya digo, hemos calculado un circuito a 12 voltios, 24 voltios, que necesitamos una resistencia de 62 ohmios, por ejemplo, pues el ejemplo de la bombilla que tenemos aquí, esta no, sería la otra, la de 70 vatios, ya digo, necesitamos una resistencia calculada de 62, 60 ohmios aproximadamente, de 20 vatios, de este tipo no la vamos a encontrar, o nos vamos a volver locos para conseguir encontrarla, o a un coste muy elevado, pero tirando de una bombilla no sería lo más adecuado, pero sí que nos podría salir, caer del paso, y al menos darnos una ayuda para el circuito que hayamos calculado, poderlo comprobar, poder colocar un elemento relativamente barato, que podemos hacer la prueba, y ya digo, no es lo más adecuado, y a partir de esta premisa, el turceno de las bombillas, una vez que se calienta, aumenta la resistencia, por lo tanto, podemos tener variaciones, o vamos a tener variaciones, pero bueno, para poder realizar pruebas en un circuito que tengamos, no hemos conseguido las resistencias adecuadas, pues que sepáis que, tirando de una bombilla, podemos tener una pequeña opción, que nos puede ser de ayuda a la hora de comprobar el circuito, pues nada, espero no haberme enrollado mucho, ya que no era mi intención, que a los que habéis hecho la consulta del tema de las potencias de las resistencias, que lo que se ha dado de cálculo, es lo que tenéis que comprar en el mercado, y caso de no encontrarlo, pues a lo mejor tenéis una pequeña opción, buscando bombillas, de diferentes potencias, medís la resistencia, la potencia de la resistencia, a mayor potencia, menor resistencia, o sea, si queremos una potencia muy elevada, tenemos que buscar, o mejor, perdón, si queremos una resistencia muy pequeña, tenemos que buscar una bombilla de mayor potencia, cuanto menor es la resistencia, mayor es la potencia que aguanta la bombilla, pues nada, hasta aquí el vídeo, espero que os sirva de ayuda, ya digo, que no me hayan enrollado, un saludo, y que sigáis visitando los vídeos, roe para tú mismo.